La semana pasada me toca ir a una sesión de compras con una clienta que me decía que nunca encontraba ropa y que no había ninguna prenda adecuada para ella. Después de tomarle medidas y hacer un estudio, le dije que era una clienta petite. La ropa de la mujer petite está hecha para adaptarse a mujeres de complexión pequeña. Entonces, ¿cómo puedes saber que eres petite cuando mides menos de 1.63 centímetros? Puedes pensar que lo único que diferencia de una talla normal es el largo de pantalones, de faldas, de sacos. Y no es así. Existen cuatro formas de identificar si eres petite. Las camisas o blusas te quedan muy anchas de los hombros. Los tirantes de tops o vestidos te quedan muy largos, muy abajo, de tal forma que no hay vestido que te quede a la altura correcta. Las mangas te quedan muy largas, el tiro del pantalón te queda muy abajo, la línea de la cintura te queda muy por abajo de tu línea natural de la cintura y los largos de las prendas, las bastillas o dobladillos, pues te quedan muy largos. Si te identificaste con cualquiera de estas características, lo más seguro es que seas una mujer petite. Y eso no es del todo malo. Todo lo que es exquisito y bueno, vienen pequeñas cantidades. Ahora te voy a dar algunos tips para vestir a la mujer petite. Siempre que puedas, utiliza líneas verticales. Trata al vestir de utilizar columnas de color. Esto es un color en distintos tonos donde se produce una línea vertical que te hace ver más alta. Siempre que utilices accesorios, detalles estampados, que sea de la cintura hacia arriba. Eso te va a ayudar a que la atención se centre en la parte de arriba y te proyecte con más altura. Utiliza pantalones y faldas de talle alto porque eso proyecta tus piernas. La altura de una mujer se mide en el largo de las piernas. Si proyectas tus piernas, te verás más alta. Utiliza zapatos que sean del mismo color de tu pantalón o falda o color piel. Y el último tip y más importante, todo en tu talla y ajuste correcto. No hay nada que te haga perder más altura que la ropa que se ve muy grande en ti. Lo más importante para una mujer petite es saber que lo eres y utilizar las prendas correctas que son diseñadas para cuerpos petite. Espero que estos tips te ayuden a hacer tu proceso de selección y de compras más fácil.